La Cachimba, por El Iluminado Un grupo de ejidatarios de Guanacebi ha externado su inquietud, pues tienen evidencia de que empresas mineras con permisos para explotación o para exploración en esa región, están provocando daños ecológicos de consideración. Con los antecedentes de Sonora, se muestran preocupados y preparan presentar denuncias ante las autoridades competentes para que se actúe a tiempo ante un daño ambiental que, aseguran, se está registrando. Elección Todo está listo en el pan para que el próximo domingo se celebre la elección de su nuevo dirigente estatal. Desde las 9 de la mañana se instalarán 44 casillas repartidas en 34 municipios. Pedro Toquero y Juan Quiñones han asegurado su compromiso de aceptar el resultado y respaldar a quien obtenga la mayoría de votos. Nombramiento Y Héctor Partida Romero regresa al Comité Directivo Estatal del PRI, donde en varias ocasiones ha colaborado como secretario de Estrategia, Información y Propaganda, y ahora llega como secretario general adjunto. Aspirante Está en proceso de renovarse la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hasta el cierre de los registros había ocho aspirantes formales, entre ellos el actual ombudsman Raúl Plasencia, quien busca reelegirse en el cargo, pero otro de sus aspirantes registrados es Soledad Ruiz Ganán, la exdirigente estatal del PRD en Durango. Homologación Autoridades estatales ya están analizando la posibilidad de homologar o armonizar las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad y vialidad con las que aplica el Estado de Coahuila en la comarca lagunera, especialmente en la mano dura con sanciones penales a quienes elaboren, distribuyan o usen documentos, placas o engomados no oficiales, con los que pretendan amparar la circulación de vehículos ilegales. Por razones de seguridad y para combatir la impunidad en esa materia, se insiste en la conveniencia de que únicamente se permita la circulación de vehículos debidamente identificados con placas o permisos emitidos por la autoridad, desde luego que no será fácil, especialmente porque organizaciones, líderes y personas que se benefician con esa forma de ilegalidad habrán de protestar y hasta presionar y chantajear para que no se imponga el orden. Goya Nunca el grito universitario de Goya se escuchó mejor que en la voz de cientos de estudiantes del Tecnológico de Durango, cuya porra es el huelum. En el marco de las movilizaciones en exigencia de la presentación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, se han visto expresiones solidarias y ejemplares no solo hacia los normalistas de Guerrero, sino entre las mismas comunidades estudiantiles locales que se reconocen como parte de los mismos. Música 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 Música